¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 contra el amor en esta instancia recuerdo todo el dinero que tengo por él que ha vencido a todos y menos que ha vencido a todos y es que con el peso de esponerte tu traición ¡Eso, bueno, bueno! ¡Cantanacitos! 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 ¡Esa! ¡Fuego! 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 ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Abremos hermanos de Tobal! ¡Buyando los sonidos de un! ¡Soy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Un libro de Trabajo! ¡Ostobor! ¡Bien, sin que, sin que, ¡Como dice! ¡Viva, viva, viva! ¡Aquí en la Argentina! ¡Aquí en la Argentina! ¡Aquí en la Argentina! ¡Aquí estamos saludando a la gente de la energía! ¡A la gente que nos juntó a la escurso de la vida! ¡Con ese entorno al pueblo de la iglesia! ¡Aquí estamos saludando a la gente de la iglesia! ¡Aquí estamos saludando a la iglesia! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ale, don Beto! ¡Vale! ¡Blando, chicos! ¡La fe en su río que está cruzando! Todas las tardes cuando vengo a visitarte, a tomarte en la brinda actividad, vuelo de todos los momentos que me plasmó, enamorando de tu felicidad. ¡Pero de todos los momentos que me plasmó, enamorando de tu felicidad! La niña la paz empezaste a ganar, que se miran con las caricias y las lenguas, y esa tonta se besó adiós más. ¡Y con cruce! Y ha río la razón de que el alma se supedía con la cita y con su amor, que el alma se supedía con la cita y con su amor, y la de tu felicidad y con su amor, que el alma se supedía con la cita y con su amor. ¡Blando, chicos! ¡Blando, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ni... ¡Ni... ¡Niência! ¡Niência! Señoras y señores, con ustedes para bailar tanto y suena los compas del Chamamé! ¡La senda del maestro sencillito con respeto es el Estos amigos modestos, nos tumban el chamamé, están honrando a Carragón. Seguro que en algún rincón de nuestro suelo argentino, muchos sin ser correntino, desprestan su manifestación y solo con su acordeón, ante la vista de todos, están diciendo a su modo que no ha vuelto Carragón. ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Aquí arrancamos! ¡Los bujas del chamamé! ¡A la corte de barros y yo arrancamos! ¡Todos, todos, todos! ¡Aquí arrancamos! ¡Aquí arrancamos! ¡Aquí arrancamos! ¡Gracias! controlados de su dejaметros сами. ¡Aquí arrancamos! un padre de la lorona anda por aquí y yo le hecha se ha bajado y yo le hecha vayan apretando el pozo con un puñado con un plato con amor pero con una diva se va a huerto rompo el sueño y sigo de caribara y vuelvo un alchido que tenía de sus caras que hicieron y vino la paz que lo muestra como yo acero por San Miguel de la tierra de corriente seguir hasta la muerte con dejado la dirección con cualquiera con el vino al detenerno la ¡Oh! ¡Izama! 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 ¡Vamos! 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 ¡Feliz, feliz aniversario de la Revolta! ¡Y que feliz, que va el Chabalé! ¡Viva el Chabalé! ¡Viva el Corbente! ¡Aplausos! 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 ¡Fuera! 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 aplausos que hoy nos reúne a todos. Muchas gracias, especialmente muchas gracias por tener en cuenta a los músicos locales. Muchas gracias. Para él, le fuerte aplauso a mis amigos. Vamos a continuar. Un de vida más, presentamos al conjunto. Tenemos al amigo Antónito Montiel en el basco. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¿Por qué la puta? ¿Por qué la hermana? Yo pensé en la puta en el dedo acá. En la guitarra lo tenemos Antónito Acosta. Fuerte el aplauso. Incha del mejor, dice. De los pagos de Isla. En la dirección del conjunto lo tenemos a Joaquincito Barria. Nacido y recién llegado en la provincia de Buenos Aires. Fuerte el aplauso. Ah, compañero que vamos por el orden de acordeonista. Le tenemos al acordeonista acá, el más chiquito. Fuerte, pero bien fuerte el aplauso. Para Lila. Mirá, llora de las emociones. Esa es la emoción, eh. ¡Alegrito, alegre! Un amigo a todos ustedes. Fuerte el aplauso también porque me gusta. Ah, me olvidaba. Me olvidaba del que se arrastra todo. El amigo Marga ahí, eh. Y su señora. Ahí levantándolo más fuerte el aplauso. ¡Continuamos! Un poquito más y nos vamos, nos vamos. Gracias. Falta, 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 falta. Y con esto le deseo muchas, muchas gracias. Un gran abrazo para que Van a ser poca y nos visten dos quieres que nos visten en tres diferentes ¡Tras, várias, para que nos visten de tardo-tardo, que nos quitteron en unos seguidores. Y el último. Salta lo lento. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Gracias, gracias! Y así los puntos de luchando, ¿eh? ¡Vamos con toda la alegría, toda la diversión! ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Ramoncito! ¡Vamos a batar a la gente! ¡Están besados con la piedra! ¡Vamos, Ramoncito! ¡Vamos, Ramoncito! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Gracias, gracias a la educación de Antonio de Colonia Carolina! ¡Sembre haciendo el aguante de los chicos y las chicas! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.